¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Salimos a la calle para ver cómo está la gente. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le podemos preguntar? No sé. A ver, hola, ¿cómo te va? ¿Llegás a fin de mes con la plata? No, no sé. No llega. Bueno, dijo no, no llega. ¿Verdad? Escuché bien. Bueno, dale. Eso, sin editar, ¿eh? Sin editar, sin editar. A ver esta señora. ¿Qué tal, señora? Buen día. ¿Cómo está? ¿Llega a fin de mes con el sueldo? Dígame la verdad. Estoy apurada. Está apurada, dice. A ver el señor acá. Señor, ¿llega a fin de mes con el sueldo? Sin editar. Esto pasa sin editar. Chicos, hola. ¿Llegan a fin de mes con el sueldo? Más o menos. A ver, a ver. ¿Cuesta llegar, chicos? A mucha gente le cuesta. ¿No sé a ustedes? Perdón, perdón. ¿No te escuché? Como todos. ¿Dónde laburan? Perdón. ¿Es una empresa privada? Gracias, chicos. Suerte, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Vos lo escuchaste? Dale, dale. Chicas, una pregunta. ¿Llegan a fin de mes con el sueldo? La verdad. Ahí nomás. Ahí nomás rajuneando las piedras. Con uno no. Hay que tener, hay un sueldo otro. Dos laburos, para ser claro. Sí, llegamos. Ah, si estás con... ¿De qué laburás? Yo trabajo con niños. Cuido niños. Bueno, qué lindo. Cuida niños. Claro, y con lo que... Qué bueno. Tenés laburo. Pero tenés que buscarte algo más. Vender algo, hacer algo. Claro, sí. Ahora estoy haciendo otras cosas, así que bueno, nada. Claro, gracias, gracias. Yo también estoy en el edificio y con YouTube, mirá. Y acá... Dale, dale que seguimos acá. Señora, hola. ¿Llega a fin de mes? A ver acá. Hola, chicos. ¿Llegan a fin de mes con la plata? No. ¿De qué trabaja maestra? Somos docentes. Qué lindo. Bueno, la verdad, sin editar. Dale, dale. Hoy las docentes nos estamos movilizando contra... Son maestras jardineras, perdón. Bueno, expresate libremente. Soy profesora de historia, trabajo en escuelas públicas. No sé qué medio es, pero... De YouTube. Gracias por el espacio. De nada. Nos estamos movilizando contra el proyecto de esencialidad que quiere impulsar mi ley con los bloques aliados, que lo único que busca es evitar que los docentes hagamos uso de nuestro derecho a la protesta. Ese proyecto de esencialidad no busca invertir en mayor presupuesto para las escuelas, ni para los cupos de comedor. Nuestros pibes tienen hambre. Siete de cada diez de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires en todo el país. ¿En qué parte de la provincia de Buenos Aires? En Tigre. Tigre. Un saludo a Tigre. ¿Todos docentes? Estudiantes. ¿Estudiantes de qué? Trabajo social. Trabajo social. Asistente social, eso. ¿Está bien? Es muy importante que las centrales sindicales convoquen a un paro hace días que nosotros estamos haciendo asambleas en los distritos multicolor, exigiéndole a Varadel y a todas las seteras que llamen a un paro para luchar contra este proyecto de ley reaccionario y por más presupuesto para el paro. El paro lo están reclamando los maestros. ¿Quieren prestarme bien? Exacto. Bueno, gracias, chicos. Bueno, es lindo saber cómo anda la gente. A ver, señor, ¿cómo le va? ¿Llega a fin de mes con la plata? Capo, ¿cómo te va? ¿Llegás a fin de mes con la plata? ¿La verdad? Más o menos. ¿De qué laburás, la verdad? El paro de construcción. Construcción, es la obra. ¿Te cuesta llegar, che? Igual yo las tareas técnicas. ¿Técnicas qué? ¿Mantenimiento? No sé qué. Seguridad y higiene. Seguridad y higiene. Y te cuesta llegar con la... Estamos todos iguales. Obvio, obvio. ¿Te cuesta llegar? Sí, obvio. Gracias, capo. Gracias. Bueno, es la verdad esto que la ves. Le preguntamos a todas las edades. Señor, hola, somos de crónica. ¿Le cuesta llegar a fin de mes con la guita? Dígame la verdad. Yo no edito, ¿eh? Dale. Rata inmunda. El que está en la casa de gobierno es un delincuente. Pero exprésese libremente. Me expreso libremente. Claro. Es un hijo de mil putas. Yo no edito. ¿De qué laburaba usted cuando trabajaba, digo, señor? Yo trabajaba con una camioneta y estaba... Fletero, digo. Sí. Ah, y usted, señor, ¿de qué laburaba cuando laburaba? No, no jugaba al fútbol. Con este delincuente no podemos ni comer, papá. ¿Y de qué jugabas al fútbol? De ocho. ¿Pero en qué equipo? ¿En primera vez? En perro, en perro. ¿En qué año? ¿En primera, no? En el setenta. ¿Qué? ¿Jugaste en primera? No, en el setenta y ocho. ¿La mové o no la mové? Dale, que seguimos. Dale, dale. Qué buena onda la gente en la calle. Esto es sin editar, chicos. Solamente pausa con las rayitas. Ni pausa voy a... Hola, ¿llegás a fin de mes con la plata? ¿La verdad? No, pero tengo que ir a trabajar. ¿Pero llegás? No. Gracias. Señora, la verdad, ¿llegás a fin de mes con la plata? ¿De qué trabajás, perdón? Le pregunto a la gente. No, no, no. ¿Llegás o no? No es importante. No es importante. Dale, para mí es importante. Seguimos acá. Hola, chicas. ¿Llegan a fin de mes con el sueldo, con la plata? No. Ay, ¿de qué trabajan? Para que sepa la gente sin editar. ¿De qué? Bueno, bueno. Ay, chicas que le da vergüenza hablar. Dale, hacemos una pausa con las rayitas así. Sí, no van a ser así. Dale, 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 dale. Dale. A ver, a ver, ¿con qué nos encontramos acá? Vení, hay gente. Vamos a chumear. No sé ni de qué. Yo no edito, les aclaro. Miles y miles y miles de vídeos. No saco lo malo y dejo lo que me conviene. Acá va todo. Cuidado, señora. Cuidado, señor. Le salvé la vida. Bueno, ya está viva, ¿eh? Está viva, ¿no? Gracias. Bueno, ahí tiene que poner. En the store. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuidado, capo, que pasa en los colectivos. Llegás al fin de mes con la plata. La verdad, decime. Soy jubilada. Sí. No llego, pero como tengo casa y no pago alquiler, algo araño. Pero los que no tienen casa y pagan alquiler están en la lona. Gracias señora, se expresó la señora Dale, a ver qué hay acá Vení, vení, vení Vamos a hablar con la gente Vení, vení, vení acá Nosotros mostramos toda la verdad Yo te mostro sin editar ¿Le gusta que empiece a editar? A ver acá, acá Hola, 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 hola Llegan a fin de mes con la plata en el yugular La verdad Para nada ¿Son maestras por lo que veo del jardín de qué grado? No, de primaria ¿Y llegás con la guita a fin de mes? La verdad No, nunca, jamás Gracias, bueno, ves la verdad ¿Y vos qué estás mirando? ¿Llegás a fin de mes con la guita? Seguimos acá, dale ¿Saben que el Marce? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes Yo soy Marce Yo voy a la yugular ¿Llegás a fin de mes con la guita? Decime la posta, sin editar Y no, 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 llegamos ¿De qué laburás? Docente universitario Docente, qué lindo ¿Cómo le va, capo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Llegás a fin de mes con la plata? Yo tampoco llego ¿De qué laburás, perdón? Soy docente de secundaria en la provincia de Buenos Aires ¿Qué provincia? ¿Qué localidad? Marcos Paz Marcos Sí, trabajo en la educación agraria Dentro de la dirección técnico Che, ¿y el grado más quilombero cuál es? Los que te sacan pluma verde No, no, no Se portan bien Tiene cara de bueno este Dale, gracias chicas Bueno, che, seguimos acá en el agente Hola chicos, buenas tardes ¿Cómo les va? La pregunta ¿Qué es todo esto? Porque recién me voy a salir a la calle A ver, me encuentro con concentraciones ¿De qué se trata esto? Hay una concentración Por lo que se va a votar en el Congreso Yo le pregunto a la gente Si llega a fin de mes con la guita Salía a preguntar eso Dale, te escuchamos Bueno, hoy se vota acá La ley de esencialidad en la educación Que significa limitar el derecho a huelga El derecho a huelga ¿Y qué están reclamando para ser concreto? No, que se caiga, digamos, la ley Que no se declare a la educación como servicio esencial ¿De qué trabajás, perdón? Soy docente ¿Docente de qué grado? De secundaria Gracias chicos, gracias de verdad Dale, dale, dale Bueno, lo escucharon algunos docentes Eso se expresaron ¿Cómo te va? Buen día ¿Qué opinan de toda esta reunión? Chicas, expresate libremente Eh, primero que mi ley se tiene que ir ¿De qué trabajás, perdón? Jubilado docente Jubilado, de maestra Claro ¿De qué grado era el que más te hacía renegar? Ninguno Ninguno, el carebuena Dale No, no, los pibes ¿Cómo está hoy el docente? Digamos la verdad Sin editar, eh No, está bien ¿Qué querés que te diga? Yo no edito Mil de veedos no edito Expresate Estamos acá para manifestarnos en contra de la esencialidad ¿Qué es la esencialidad para la gente? Qué buena pregunta Qué buena pregunta ¿Viste? Qué es la esencialidad, escuchen argentinos Para nosotras y nosotros es esencial tener gas Que los chicos puedan comer bien Que tengan libros Que el docente tenga un solo cargo Bien pago para tener una dedicación exclusiva Para el gobierno la esencialidad es que a como sea Que los docentes y las docentes vayan a la escuela a sostener lo insostenible Sería eso Bueno, le escuchamos a la gente Gracias Que todo se solucione Escuchamos a la gente acá Gente de todos lados Se expresan maestros, docentes Y es lindo escuchar al pueblo Es lindo escuchar a la gente Y saben que me caracterizo por no editar No saco lo feo Señor, ¿cómo le va? Tu nombre Expresate por qué estás acá Mirá lo que dice La educación es un derecho y no un servicio Vamos a escucharlo Yo soy Marce ¿Tu nombre? Rodrigo ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien Expresate libremente Sí, bueno, estamos acá en contra de que la educación sea declarada como un servicio esencial, ¿no? Que esto también impide que los docentes puedan llamar a paro, ¿no? Por distintas cuestiones que, más que nada, cuando se llama paro tiene que ver con condiciones laborales Condiciones edilicias Como los pibes hoy están yendo Esto es para el colegio, perdón, que interna Estatales Estatales ¿Y privados, digo? Más que nada Generalmente se suma el privado, digo, pregunto No, en privado no tanto No tanto porque tiene que ver con otro tipo de cómo se pagan los salarios Claro, sí, sí Sí, sí, sí Exacto Pero bueno, más que nada, condiciones de trabajo como tenemos hoy en las escuelas Y cómo los pibes se están yendo, ¿no? Se entrega menos mercadería ¿De qué escuela sos maestro vos? No sé, ¿de capital, de provincia? No sé De provincia ¿De qué parte, qué barrio? Herley, de Janeiro Herley, bueno, un saludo a Herley ¿Y cómo están? ¿Van a comer los chicos al colegio de verdad el desayuno? ¿Es pena la merienda, digo? No, los pibes, bueno, a ver Nosotros trabajamos con bolacenes que son marginales, ¿no? Que muchas veces van a comer directamente a la escuela, ¿no? Si te creo, yo no edito, sí O sea, le dan un pancito con una mermelada, ¿no? Así por encima, con un mate cocido, que eso los aguanta quizás hasta el mediodía Y nada, qué sé yo, antes capaz que te entrebaban una magdalena o algo, ahora es un pancito así Antes una magdalena, más rico, más dulce, ahora que te dan la posta, no editamos, la verdad, ahora que te dan Un pancito con matata o... ¿Pero con café con leche? No, un mate cocido, un mate cocido Gracias chicos, ¿seguimos? Pausa, dale, gracias Bueno, seguimos acá con la gente Un par de maestros más Hay chicos grandes Los maestros que... Es el estudiante que los maestros nos enseñaron, ¿no? El estudiante de verdad ¿Cómo le va, capo? Yo soy Marce, ¿tu nombre? Walter ¿Cómo estás, Walter, el tuyo? Horacio Horacio, expresate, dale, cerramos ¿Por qué estás acá? ¿Qué pensás de lo que está pasando? Cada uno, todos opinaron, dale, dale Convengamos que es un ataque a la docencia de los más graves porque... Perdóname, ¿de qué grado sos maestro? ¿De qué grado? Yo soy jubilado docente ¿Y qué grado tenías? ¿Primaria, secundaria? Primaria y secundaria Bueno, dale, te escuchamos, dale, dale Eso Es uno de los ataques más graves porque la esencialidad de la educación es una farsa, es cinismo Mi ley no tiene ningún interés en los niños, ningún interés en los niños Porque... Mi ley es socio de Netanyahu y de Biden, que están haciendo un genocidio en Palestina Y precisamente es donde han destruido cientos, centenares de escuelas y han asesinado a miles y miles de niños Entonces, que no nos vengan con el chamuyo que están interesados en los niños porque lo único que están interesados es en aplicar el plan de coloniaje de los yanquis en la Argentina Y eso significa transformar a Argentina en un país que les provea lisa y llanamente el gas de vaca muerta, la renta agraria de la pampa húmeda, los minerales de la cordisera y el litio Bueno, gracias chicos, los escuchamos, son muchos, les deseamos que se solucione todo, eh Bueno chicos, nos vamos, que todo se solucione Y lo dijo Pipo Cipollati, que lindos los maestros, que lindos la educación Y que un poco un gacho de cultura, decía Clemente Nos vamos, nos ponemos en el próximo video stream con los maestros acá, de toda parte del país Dale, 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 sin editar Gracias